Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosario Martínez, soy coordinadora de la Casa de la Mujer Rosario Castellanos del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. Hoy vamos a platicar de un tema que es la violencia familiar, que es un problema grave del que se necesita hablar. Esta violencia es un acto de poder que busca dominar, someter o controlar a cualquier integrante de la familia. Principalmente se da en mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Y estos actos tienen por efecto causar daño y son cometidos por alguna persona con la que se tenga algún parentesco o lo haya tenido por un vínculo de sangre o afinidad civil, como el matrimonio o concubinato, o se mantenga una relación con la víctima, como puede ser la expareja. Esta violencia tiene diferentes formas y manifestaciones de presentarse. Una de estas, en la física, que es cualquier conducta en la que se utiliza la fuerza física contra otra persona, de modo que pueda causarle alguna lesión física, un daño o un dolor. Esas bofetadas, empujones, golpes, puñetazos, patadas, o utilizar un objeto para golpear, entre otras cosas, esa es la violencia física. Una mujer puede enfrentarse también a la violencia psicológica, que son conductas que producen desvalorización o sufrimiento en la otra persona, como las humillaciones en privado o en público, las descalificaciones, la ridiculización, los celos, la posesividad, el aislamiento social, la provocación de miedo, llegando a causar terror. Muchas veces exigiendo a la víctima que mantenga en secreto el maltrato que se está viviendo. ¿Has escuchado sobre la violencia sexual? Esa violencia es obligar a la persona a realizar cualquier actividad sexual no deseada, que puede ser bajo presión, intimidación, fuerza, o cuando la mujer está en un estado de inconsciencia, por el alcohol, las drogas o dormida. Otro tipo de violencia familiar que puede vivir una mujer es la económica o la patrimonial, que es el mal uso o explotación del dinero, de bienes materiales, o bloqueo de acceso a estos bienes materiales. En GES Mujer conocemos esta gama de modalidades de violencia que viven las mujeres. Es por eso que desde 1990 contamos con una Casa de la Mujer donde brindamos servicios que promueven nuevas formas de relación desde la equidad entre mujeres, hombres, niñas y niños, a través de asesorías psicológicas y legales individualizadas. También damos talleres y conferencias relacionadas con el tema, porque todas las personas tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tú conoces a una mujer que vive violencia, puedes invitarla o acompañarla para que visite la Casa de la Mujer del Grupo de Estudios, que estamos ubicadas en la tercera privada de Guadalupe Victoria, número 107 en la Colonia Libertad, muy cerca de la Central de Abasco. O si prefieres, puedes pedir informes al 5166810. Estaremos muy gustosas de recibirte en nuestras instalaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.